6. Progres, culturetas y todólogos. Parte 2. La subcultura progre y su reflejo en el cine. El progre se manifiesta con una serie de rasgos perfectamente identificables, pero a la hora de acercarse a la cultura, y especialmente al séptimo arte, expresa una asombrosa capacidad para adherirse y sumar a su causa películas que traspasan la mera producción cinematográfica y se convierten en referentes de su cultura. Poco importa que estas películas, en esencia, tengan un grito de libertad inherente a sus diálogos. Es imposible establecer una categoría exclusiva de cine progre que comparta características únicas, comunes e identificables, ya que el progre simplemente transforma algunas películas en ejemplos de lo que él considera que debiera ser el mundo. No obstante, buena parte de las producciones que el progre acoge como modelo relatan la presencia de un gobierno opresor ante el que luchar para conseguir un mundo más justo. Ese concepto básico de la ideología progre se ve reflejado en muchas producciones y el progre lo toma como referencia para poner en marcha su deseo de alcanzar el poder, aunque sea por la vía de la violencia, y poder controlar a sus semejantes. V de Vendetta Prestemos atención a las siguientes frases, de indudable conexión y que nos ayudan a entender el mensaje de esta película. Nos dicen que recordemos la idea, no al hombre porque los hombres fallan. Los pueden atrapar, los pueden matar y olvidar. Pero 400 años después, una idea todavía puede cambiar el mundo. Yo he visto el poder de las ideas. He visto a gente matar en su nombre y morir defendiéndolas. Pero uno no puede besar una idea. No puede tocarla ni abrazarla. Las ideas no sangran, no sienten dolor. No aman. Yo no extraño una idea sino a un hombre. Un hombre que me hizo recordar el 5 de noviembre. Un hombre al que nunca olvidaré. Inicio de V de Vendetta La única manera de cambiar el curso de la sociedad será cambiando las ideas. Friedrich Hayek El pueblo no debe temerle a su gobierno. El gobierno debe temerle a su pueblo. V de Vendetta Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Frédéric Bastiat V de Vendetta es una película que adapta una novela gráfica del mismo nombre. La trama está basada en un hecho histórico, la conspiración de la pólvora, Gunpowder Plot, que tuvo lugar en 1605. El complot fue ordido por unos católicos ingleses que pretendían atentar contra las casas del parlamento con el objetivo de asesinar al rey Jacobo y de Inglaterra y a upar al trono a un rey más cercano al papa. En la película la acción se traslada a un futuro ficticio y se centra en las andanzas de un enmascarado que lucha contra un gobierno autoritario. La ironía es que V de Vendetta realmente es una historia que enaltece la libertad individual y que lucha por un gobierno limitado que se aleje del totalitarismo. Ahí es donde el progre como siempre se queda corto. Adopta una película contra el gran gobierno como propia, cuando el progre bajo ninguna circunstancia está a favor de limitar el gobierno. Pero en la disonancia cognitiva propia del progre, el ver una distopía donde hay toque de queda, libros prohibidos, dictadura totalitaria, le resuena a los resultados de tener un sistema de libre mercado. El motivo principal por el que la película ingresó en el universo progre no es otro que una simple máscara. En la película, el héroe cubre su cara con una máscara que representa a Guy Fawkes, uno de los promotores de la conspiración de la pólvora. Aunque la historia de la máscara es más antigua y ya se utilizaba hace siglos en Inglaterra para conmemorar la conspiración de la pólvora, 5 de noviembre, guión, lo cierto es que el diseño introducido en la novela gráfica y tomado después por la película hizo que la cultura progre la convirtiera en un icono de la supuesta lucha contra la libertad. El paso de elemento decorativo de una película a un elemento con significado político se produce sobre todo a raíz de que el grupo antisistema enánimes tomara esa máscara como avatar de sus acciones. Pero ese antisistema de ninguna manera contempla el sistema de gobierno corrupto, y en lugar de enmascarados protestando por limitar las funciones del gobierno y abogar por las libertades individuales. El progre logra que el propósito de la máscara sea el de promover un gobierno cada vez más controlador en contra de un mercado que opere en libertad. Tal y como ha ocurrido con la imagen del Che, la máscara se ha convertido en todo un icono pop que se reproduce incansablemente y provocando que muchos olviden su verdadera procedencia y el significado de la misma. Un asesino que intentó atentar contra un rey que nada tiene que ver con su significado actual, símbolo de un grupo que por sistema entiende el mercado como aliado al gran gobierno. X-Men Decía Magneto en esta película que el hombre siempre ha tenido miedo de lo que no entiende, lo que podemos conectar con otra frase de Anne Rand, la minoría más pequeña en la Tierra es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden llamarse defensores de las minorías. La lección detrás de X-Men es que no somos iguales. Y está bien que no seamos iguales. Porque en nuestra individualidad podemos desarrollar talentos únicos que nos llevan a cooperar entre nosotros. De hecho, ningún individuo posee los mismos talentos que otro. En primer lugar cabe explicar que los X-Men son personas que a causa de una mutación genética desarrollan alguna característica sobrenatural, como pueden ser el control de la meteorología o la capacidad de dominar la mente humana. Estos mutantes, protagonistas principales, luchan por formar parte de una sociedad que se niega a aceptarlos por sus talentos, y pretenden utilizar sus poderes para el bien común. Los X-Men, al igual que los individuos que buscan defender sus libertades individuales, deben enfrentarse a dos tipos de enemigos. Por una parte los políticos humanos, que no quieren que se integren en la sociedad, y por otra, mutantes que forman otro grupo que lo que busca es la aniquilación de la raza humana. Pero el progre en esta saga de películas no absorbe el mensaje de la individualidad, ni mucho menos las ventajas de las que nos provee la desigualdad. Bajo este prisma, en la película los mutantes deben enfrentarse a toda la maquinaria del gobierno que los quiere dejar fuera de la sociedad. El futuro, tal y como decía el profesor X, se presenta como un mundo oscuro y desolado. Un mundo en guerra, sufriendo bajas en ambos lados. Mutantes, y los humanos que se atreven a ayudarlos. Enfrentando a un enemigo al que no podemos derrotar. ¿Estamos destinados a recorrer este camino? ¿Destinados a destruirnos como tantas especies antes que la nuestra? ¿O podemos evolucionar lo suficientemente rápido para cambiar? ¿Cambiar nuestro destino? ¿Está el futuro realmente decidido? En un sentido similar, podemos citar el siguiente razonamiento de Hayek, que dice que la curiosa tarea de la ciencia económica es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben de lo que imaginan que pueden diseñar. Para la mente ingenua que puede concebir el orden sólo como el producto de una ordenación deliberada, puede parecer absurdo el hecho de que en condiciones complejas, el orden y la adaptación a lo desconocido se pueden lograr de manera más efectiva mediante la descentralización de las decisiones, y que una división de la autoridad en realidad extenderá la posibilidad de orden general. Que la descentralización en realidad conduce a que se tome en cuenta una mayor cantidad de información. En relación con este filme, merece la pena acercarse de manera más concreta a dos personajes clave en la saga. En primer lugar el Profesor X, con asombrosos poderes mentales, que es el encargado de reclutar, entrenar y organizar a los Axemen. El Profesor X se esfuerza por recordar a los mutantes que sus grandes talentos pueden ser utilizados en beneficio de la sociedad sin renunciar a su individualidad. Queda aquí plasmado el concepto de que la libertad significa responsabilidad y lo que intenta precisamente inculcar el Profesor X a los mutantes es que existe un mundo de posibilidades infinitas si se atreven a vivir, bajo las consecuencias que sus talentos individuales implican. En el polo opuesto, Magneto tiene una profunda desconfianza en la humanidad y a los mutantes a los que consigue seducir les inyecta un mensaje de resentimiento social donde el mundo utópico ideal sólo es posible mediante el exterminio de los humanos. Este es un mensaje que enlaza mucho con los progres pues todos los líderes guerrilleros marxistas han justificado de una u otra manera el acabar con la vida de quienes piensan diferente, despropiarles sus pertenencias y de aniquilarles sus libertades en nombre de un mundo mejor. Magneto rescata el pensamiento del mismísimo Karl Marx, quien sostenía que sólo a través de la revolución sangrienta el proletariado virtuoso, los mutantes víctimas en este caso, iba a ser capaz de asentar los cimientos de una nueva sociedad y de un nuevo hombre donde la utopía finalmente sería posible. Star Wars. De las innumerables lecciones que nos deja Star Wars prestemos atención a lo siguiente, no existen los límites. Sólo nuestros miedos nos detienen. Yoda. Tu enfoque determina tu realidad. Kigong Jin a Anakin al salir de Keraskent en dirección a Naboo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Yoda a Anakin en el Consejo Jedi. Así que es así como muere la libertad. Con aplausos estruendosos. Padme al escuchar la muerte de la República en el Congreso Intergaláctico. Al progreso se le olvida que Star Wars es la historia de la lucha y de la defensa de la República, del gobierno limitado, del libre mercado interplanetario, llevada a cabo por los Jedis contra el imperio de Darth Vader. No es casualidad que los más sabios de la galaxia defendieran el libre mercado interplanetario y la soberanía de cada planeta que sólo la República podía garantizar. No es casualidad que los más opresores de la galaxia quisieran acabar con la República como ese sistema garante de derechos individuales. Así, la saga más famosa de la historia, películas de culto que enganchan a millones de seguidores sin importar edad ni condición y que hoy en día forman un auténtico imperio global que llega a todos los rincones del mundo, nos deja lecciones sobre la importancia de limitar al gobierno y descentralizar el poder. Ordenada por trilogías, el planteamiento de las mismas, más allá de sutiles variaciones, vuelve a sacar a la luz la lucha de un pueblo por su libertad frente a un gobierno opresor, respaldado por el poder militar y con tendencia a coartar los derechos de sus súbditos. La saga revive la dicotomía entre el bien y el mal representada por dos formas de gobierno enfrentadas. Hoy en día casi resulta imposible encontrar a una persona que no haya visto al menos alguna de las películas que componen Star Wars. Pero desgraciadamente abundan quienes al verla no se dan cuenta de que son precisamente la aniquilación del libre mercado entre planetas y el excesivo incremento de los impuestos a las rutas galácticas de comercio lo que impulsa la guerra entre los defensores de la república y el libre mercado, los Jedi's, y los que buscan oprimir la república y cortar los lazos comerciales entre planetas para instaurar una dictadura. En 2015, con motivo del lanzamiento de la séptima película de la saga, aproveché para dedicar un programa de radio a la república de Star Wars y hablar de cómo realmente la historia es la amenaza al libre mercado interplanetario por parte del imperio que pretende Darth Vader, y la aniquilación de la república a cambio de una dictadura totalitaria intergaláctica. Los progres fanáticos de Star Wars que en su vida habían prestado atención a la trama mostraron su indignación con múltiples tuits que cesaron cuando contratuiteé con la imagen de los títulos de inicio del episodio y, la república galáctica está sumida en disturbios. Hay protestas contra los impuestos a las rutas comerciales de sistemas estelares. Esperando resolver el problema con un bloqueo de mortíferos cruceros, la avariciosa federación de comercio ha detenido todos los envíos al pequeño planeta de Naboo. Mientras el congreso de la república debate sin fin esta alarmante cadena de acontecimientos, el canciller supremo ha enviado en secreto a dos caballeros Jedi, los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia, a resolver el conflicto. Si no fuera por la hipocresía y el cinismo del progre no podríamos explicar de manera coherente cómo es posible encontrar a alguien en una marcha anticapitalista con una camiseta con el retrato de Darth Vader, cuando Darth Vader, lejos de ser un defensor del capitalismo intergaláctico, representa todo lo contrario, buscando aniquilar las relaciones comerciales entre los planetas y pretendiendo para todos un mismo código de normas dictatoriales y el fin de la república y de la soberanía de cada planeta para hacer su propia legislación. La relación es casi tan cómica como ver a homosexuales pasearse con camisetas del Che Guevara, pero ya sabemos que no hay nada más progre que ser incoherente, se lleva en la sangre y en la camiseta. Los juegos del hambre. Quisiera encontrar la forma de mostrarles que no son mis dueños. Si voy a morir, quiero morir siendo yo mismo. Peter Mallark. Bienvenidos al nuevo Panem. Hoy, en la venida de los tributos, todo Panem, un Panem libre, verá más allá que un simple espectáculo. Estamos aquí reunidos para atestiguar un momento de justicia histórico. Hoy, la gran amiga de la revolución disparará el flechazo que terminará con todas las guerras. Que su flecha signifique el fin de la tiranía y el inicio de una nueva era. Mockinghike, que tu puntería sea tan sincera como tu corazón es puro. Alma Cohen, recién electa presidente, en la cuarta y última entrega de la saga. Acto seguido, Katniss le dispara la flecha justo en el corazón. Una de las últimas películas en sumarse al universo progre. Se trata de una tetralogía de películas basadas en un vasto internacional. En este caso nos traslada a un futuro ficticio en el que encontramos una serie de territorios con una función específica encomendada por un gobierno centralista y autoritario. Nos explican que hay distritos encargados de la producción de energía, carbón, otros de la comida, campesinos, y así de todo lo necesario para abastecer al territorio dominante, que vive con un lujo desmesurado y que, además, controla férreamente cualquier intento de subversión por parte de sus súbditos. Para el progre este futuro ficticio es el ejemplo de lo que pasaría si en el mundo hubiera libre mercado entre las naciones. La explotación de los sectores más poderosos frente a los sectores más pobres y la imposibilidad de moverse de un territorio miserable a uno más pudiente. Sin embargo, este futuro refleja más bien la realidad de todos los estados que han intentado implementar la agenda marxista. Los muros se han construido en Berlín, en Corea del Norte. Las fronteras se han cerrado en Venezuela, en Vietnam y en China. Las balsas salen de Cuba. En todo caso, el progre pasa por alto que las circunstancias donde hay muros y se divide en sectores el territorio imposibilitando el comercio entre los mismos. No se dan en un sistema donde se acoge el libre mercado sino donde se acoge el socialismo. Para reafirmar su dominio sobre el resto, el gobierno del Distrito Central impone que cada año se celebren los denominados Juegos del Hambre, en los que cada estado periférico debe pagar tributo. Adviértase la analogía, que no es otra cosa que sacrificar a dos jóvenes a un combate a muerte contra el resto de territorios para disfrute del gobierno y del estado dominante. Ante este sacrificio, es de hecho la filosofía progre la que estaría de acuerdo con sacrificar a unos por el bien de la paz de todos. Desde mi conversación con el trotskista en Argentina hasta la idolatría por el Che Guevara que lleva al progre a justificar los asesinatos y fusilamientos por el cometidos, este tipo de medidas según las cuales hay que sacrificar a unos pocos individuos por el bien y la paz de colectivos mayores es de hecho una idea que va muy en sintonía con el ideario del progre revolucionario, para quien el derecho a la vida es relativo pues sólo merecen vivir los que piensan como progres. Frente a esta situación se alza la protagonista principal, que desde el inicio de la aventura demuestra su ansia por evitar que su hermana sea sacrificada por el control del estado opresor. En la historia hay también elementos que el progre asume como vinculados al desarrollo de la ideología progresista. Los protagonistas de la historia pertenecen al distrito que surte de carbón al gobierno, lo que directamente entronca con los primeros movimientos sindicales y en defensa de los derechos de los trabajadores que surgieron en Inglaterra con los propios mineros en el marco de la revolución industrial. En estos últimos años, y sobre todo a raíz de la crisis económica, el progre utiliza frecuentemente el argumento de la elite dominante que pretende crear un futuro donde el ciudadano de clase media o baja sea simplemente una pieza más del engranaje que le permita seguir disfrutando de sus riquezas y su poder. Pero precisamente surgen élites que gozan de privilegios en estados totalitarios donde la ley no es igual para todos los individuos, donde algunas industrias gozan de privilegios proteccionistas que los blindan de cualquier competencia extranjera. Y ante esos muros que impiden la libertad individual y comercial, el progre convenientemente permanece callado. Frente a toda esta serie de elementos, el progre llama de nuevo a la revolución, es decir, a que cada individuo en su campo de acción trate de combatir el orden establecido y denuncie sus abusos. El objetivo, como en toda revolución, es una toma por la fuerza del poder para imponer otra tiranía, la del progre, en la que la imposición ideológica y el pensamiento único serán dogmas de fe. Por eso al final de la saga Katniss asesina a Oma Cohen antes de que ésta continúe con el círculo vicioso que, curiosamente, es el que el progre siempre alimenta. Porque la culpa cuando el socialismo termina en genocidios, miseria y crisis humanitaria jamás es de las ideas. La culpa siempre es del líder que en el camino se torció y traicionó las ideas. Así, según el progre, la culpa no es del comunismo ni del socialismo, la culpa fue de Stalin que se corrompió. La culpa no es de la idea de una economía controlada, la culpa es de Fidel que se torció en sus propósitos. De Chávez, de Evo, de los Kirchner, de Lula. Pero jamás la culpa es de las ideas. Por eso se explica que las ideas siempre revivan como un zombi que ahora, en el caso de España, en la forma de Pablo Iglesias, tiene a una nueva alma Cohen en la que miles están depositando sus esperanzas mesiánicas una vez más. Matrix. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharán para protegerlo. Neo. Inspirada en el mito de la caverna de Platón, Matrix nos enfrenta al dilema de esos pocos individuos que salen de la cueva abandonando a la tribu hipnotizada por las sombras que proyecta la fogata, completamente ignorante de que está desperdiciando toda su vida contemplando reflejos de la realidad sin jamás conocerla. Esos individuos, al inicio cegados por la luz fuera de la caverna, regresan desesperados para tratar de convencer a los otros de que hagan lo mismo, de dejar de perder el tiempo, de ver la realidad por lo que realmente contiene. Esta sensación es una con la que los libertarios nos identificamos. En el momento en que leemos Rebelión de la Granja de Orwell o la Rebelión de Atlas de Rand, en que nos topamos con algún escrito de Haslitt o quizá de Bastiat, sentimos que hemos salido de la caverna. Que finalmente estamos viendo la luz. Que la libertad es una e indivisible pobre y que habíamos permanecido engañados por los progres que rechazan la libertad económica y por los conservadores que no ponen buena cara ante los conocimientos que nos arrojan muchas veces la ciencia, y que tampoco acogen las libertades individuales. Eso es lo que probablemente sintieron infinidad de progres que después de ver la luz fuera de la caverna, estudiando economía, se volvieron liberales. Entre ellos, Ludwig von Maïssis, Friedrich Hayek, Carlos Sabino, Mario Vargas Llosa, quienes, preocupados por los problemas dentro de la caverna, se atrevieron a salir de ella. Pero cuando el progre ve la película Matrix, lejos de pensar que la caverna está constituida por las sombras del totalitarismo, el odio a la libertad, el rechazo a los conocimientos empíricos y la idolatría hacia el Estado, tiende a pensar que la Matrix es ese juego sucio de un mercado materialista y explotador donde el sistema nos obliga a hacer dinero y abandonar nuestros sentimientos. Y es que el progre no comprende que el mundo en su mayoría se mueve bajo las ideas incongruentes que él mismo sostiene. El progre piensa que él y su pensamiento son la aguja en el pajar. Que en el mundo de hecho lo que hace falta es implementar las ideas socialistas. Pero cualquiera que le presta atención a la realidad tal cual le se da cuenta de que, de hecho, lo que abunda en el mundo es la implementación de las ideas progres. En el mundo no hay naciones con libre mercado absoluto. Todas las naciones, por muy libres que sean, cuentan con subsidios, privilegios proteccionistas, aranceles, trabas burocráticas para proteger de alguna u otra manera algunas de sus industrias. En el mundo la concepción de que existen cosas gratis como la salud o la educación es comúnmente aceptada. Y más son los lugares donde se expande el estado benefactor y la corrupción que deriva del mismo que los lugares donde se acorta. El primer ejemplo de esto es Estados Unidos, que cada año y con cada proteccionismo, subsidio, arancel e incremento a su deuda, que ya rebasa los 20 trillones de dólares, se aleja cada vez más de los principios de la república instaurada por sus padres fundadores. El mejor ejemplo de que las ideas progresan la regla y no la excepción somos precisamente nosotros, Iberoamérica, el único lugar en el mundo que, tras el evidente fracaso del comunismo ante la caída del muro de Berlín, rehúsa salir de la caverna y en su lugar rebautiza las sombras de la fogata nombrándolas ahora socialismo del siglo XXI, predominando como los agentes meten Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, España, en la cámpora argentina y los cegados por Lula y Dilma en Brasil. Morfeo proclama en la película, no existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas. Precisamente porque el progre se queda atrapado en la fase adolescente dentro de la caverna protestando por la pobreza, el hambre, la desnutrición, el machismo y la corrupción sin jamás tomar un libro para estudiar economía y ver la luz, el progre cree que las respuestas libertarias no sirven para nada. El progre se queja pero no está dispuesto a estudiar el sistema para verlo tal cual es y darse cuenta de que es la falta de libertad, y no la abundancia de la misma, la que tiene a la mayoría de los individuos en la región esclavizados ante sistemas corruptos. Por eso el progre, viendo las sombras que arroja la fogata, lo que pide es más fuego, para que las sombras sean más grandes. Por eso el progre, cuando protesta por la corrupción del gobierno, denota la mala formulación de su proceso analítico cuando como solución propone más gobierno. En contra de ideas como la de Neo, no creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida. Otra de las contradicciones del progre se encuentra en que por un lado se siente el epicentro de la rebeldía y el agente revolucionario capaz de cambiarnos la mentalidad a todos, mientras que por otro, desconfía de que cada individuo haga uso de su libertad porque en su determinismo histórico está estipulado que esto inevitablemente nos llevará a la mutua destrucción. Pues el individuo es malo y por eso no hay que dejarlo en libertad. Al mismo tiempo, el progre asume esa postura de héroe paternalista ante la gente pobre a la cual, sin explícitamente decirlo, considera demasiado débil, demasiado atrofiada por el sistema, como para poder separar por su propio pie haciendo uso de sus tres derechos individuales, vida, libertad y propiedad privada. Esto me recuerda a la pregunta que me hizo un señor en Tucumán, Argentina, durante la presentación de nuestro libro El engaño populista. Me preguntó si yo no consideraba que a veces nuestra visión del mundo menospreciaba a los pobres. Le respondí que mi visión del mundo no contempla que el pobre sea un inútil, un animalito salvaje al que hay que aventarle ropa y comida porque por sí mismo se muere. Que en realidad el espíritu humano trasciende la pobreza y la riqueza, que son meras condiciones en las que todos podemos entrar y salir en diferentes momentos de nuestra vida. Humillante en cambio me parece la visión que los progres tienen de los pobres al verlos como subhumanos que no están listos para ser libres. Por eso cuando el progre quiere apropiarse del mensaje de Matrix ignora frases como la de Morfeo, que nos recuerda que somos nosotros los que controlamos nuestra vida. En este sentido, Matrix te posee. Tú te crees dueño de tu vida, de tus acciones, de todas esas pequeñas o grandes cosas que haces cada día. Pero, ¿cómo podrías demostrar que todo esto no es una ilusión? ¿Nunca has tenido un sueño que pareciera muy real? ¿Cómo sabrías entonces diferenciar sueño de realidad? Morfeo. Esta frase es típicamente otra de las que utilizan los progres para tratar de contraargumentarnos. Según el progre, vivimos en un sistema que nos tiene esclavizados por el mercado y el materialismo salvaje, donde nos da la ilusión de que somos libres porque podemos escoger entre la marca de un producto u otro cuando en realidad somos esclavos del mercado. Cuando me tiran en cara este pseudo-argumento, lo que he aprendido a responder es que el mercado no es obligatorio para nadie. Supongamos que finalmente una nación implementa libre mercado absoluto y dentro de esa nación surge un grupo de amigos que rechaza ser parte de las transacciones del mercado. Este grupo ha decidido que van a vivir solo de lo que ellos mismos produzcan, en un área común donada por uno de ellos, usando trueque en lugar de dinero. En ningún momento en ese país ese experimento sería prohibido ni sus integrantes se meterían en problemas. Porque la libertad implica también la libertad de no querer participar. Por lo tanto, el mercado no es una matrix inevitable siempre que haya libertad. En cambio, en todos los países que han puesto en marcha el ideario marxista, donde la economía está monopolizada por el gobierno, si a mí y a un grupo de amigos se nos ocurre montar una zona franca de libre comercio para empezar a traer productos de todas partes, el régimen comunista o socialista nos mete en la cárcel o nos fusila. Por eso, cuando realmente quieras averiguar si vives en la matrix, pregúntate cuáles serían las consecuencias de no participar en el juego. Así, si tomas la pastilla azul la historia acaba, despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Si tomas la roja te quedas en el país de las maravillas y te enseño que tan profundo es el hoyo. Recuerda, solo te estoy ofreciendo la verdad, nada más. Morfeo. La literatura ahí está. La evidencia ahí está. El que realmente está comprometido con acabar con la pobreza no se queda en el berrinche adolescente de quejarse y quejarse sin aprender. Se pone a investigar, estudia economía, historia, conversa con las personas para conocer sus verdaderos anhelos. Evoluciona a la parte adulta de proponer soluciones en lugar de pretender que el causante de los problemas, el gobierno, venga a hacer la solución. La ola. La ola 2008 es una película alemana basada en la novela homónima de Morten Ruhl, Todd Strasser. Nada el experimento de la tercera ola, que tuvo lugar en Estados Unidos en 1967, en el que un profesor de historia trataba de mostrar a sus alumnos que nuestras sociedades no están libres de ser nuevamente amenazadas por el fascismo. A lo largo de la semana de proyectos de un instituto, los estudiantes que se apuntan a la clase de autocracia van a aprender de forma práctica cómo puede controlarse a una sociedad mediante la introducción de símbolos, imágenes, lenguajes y, sobre todo, la creación de un sentimiento de pertenencia y un espíritu gregario que limita, casi sin ellos darse cuenta, su voluntad. En el imaginario progre, los totalitarismos son sólo de derechas, y como ejemplo de ellos, el nazismo. Quizá de ahí que alaben esta película por su crítica a este totalitarismo, obviando que todos los totalitarismos son iguales y que la supuesta tendencia de unos u otros, tendencia que no es tal, puesto que, como cualquiera sabe, incluso el nazismo surge del socialismo, escapa ahora al objeto de este libro de tenernos en ello, es sólo una forma de clasificar el horror y muerte que causaron, la negación de la libertad de las personas y la eliminación de cualquiera que se opusiera a la ideología. Dominante. O quizá que la hayan convertido en icono tenga que ver también con la estética, al igual que ocurre con American History Acts, estética limpia y pulida que rechazan, si bien ellos son los primeros en tener su propia imagen y uniformidad. Esta película muestra que, efectivamente, no estamos libres de la amenaza de cualquier tipo de totalitarismo. No hay más que ver lo que está ocurriendo recientemente en Europa con los populismos de nuevo cuño y de similares comportamientos y discursos, aunque intenten diferenciarlo igual vistiendo unos de derecha y otros de izquierda, del pueblo. Por supuesto, los segundos, más legítimos que los primeros, son los que nos llevarán, por fin, a la tierra pro-gre, metida. Sin embargo, la película ha sido entendida y defendida por los progres como una defensa de la libertad no frente a cualquier dictadura, sino frente a las por ellos denominadas dictaduras de derechas, encarnados ellos en la figura del estudiante que, conociendo la ola, se resiste a su seducción. Capitalismo, una historia de amor. A lo largo del libro hemos expuesto en muchas ocasiones que uno de los principales enemigos del progre es Estados Unidos, que para el progre va asociado indisolublemente a conceptos como capitalismo, militarismo, abuso de poder y conspiraciones. Si hay un cineasta que ha logrado mejor que nadie captar esa sensibilidad, progre ese es Macomo, y ese es el motivo por el que cada película documental que estrena es recibida por los progres como un alarde de la libertad de prensa y una ventana desde la que observar la realidad oculta del país más poderoso del mundo. Lanzado a la fama después de su retrato de la América más profunda y su amor a las armas tras la masacre de Calemain, Macomo ha seguido deambulando entre la crítica y la sátira al país que lo vio nacer. Moore ejerce, para regusto de los progres, de conciencia crítica, de Pepito Grillo intentando sacar las vergüenzas de un país con una visión estrecha y dirigida hacia asuntos polémicos. Disfrazado de humorista, Moore realmente se esconde bajo la demagogia y los clichés para enseñar una realidad, pero como en muchas ocasiones es imposible mostrar la realidad de una sociedad si lo único que se quiere enseñar son las cloacas. En Capitalismo, una historia de amor el pseudo-cineasta estadounidense presenta un personalísimo ensayo de lo que considera que es el funcionamiento del capitalismo y el libre mercado en su país. Lo que consigue Moore es un documento audiovisual en el que se reafirman todas las teorías progres referentes al poder de los mercados y a cómo el poder económico utiliza a las clases más bajas en su interés para finalmente quedarse con su dinero de una u otra forma. Tanto en la cinta como en intervenciones posteriores, Moore anima el debate sobre la devaluación democrática de los sistemas occidentales poniendo en duda que los canales de participación ciudadana sean suficientes para recoger la voluntad del pueblo. Moore insta a la participación de los ciudadanos en la vida política como única vía posible para cambiar una sociedad, pero, como en muchos ejemplos de hipocresía progresista, para cualquier buen progre que se precie la participación sólo es válida en el caso de que las opiniones vayan en consonancia con su forma de pensar. En el caso de que la participación se exprese en otro sentido será descalificada y ridiculizada. Capitalismo. Una historia de amor termina siendo una aventura pretenciosa en la que el humor de Moore se mezcla con testimonios que muestran las consecuencias más duras de la crisis económica, y termina degenerando en un cajón desastre de temas en los que el único vínculo que comparten es que el capitalismo es el diablo. La película carece de ritmo narrativo y es tan inconexa que ni siquiera consigue el objetivo de convencer a los ya convencidos seguidores de Moore. Oliverstown. En el caso del director neoyorquino se personaliza de una manera clara y evidente como la cultura progre es capaz de elegir y elevar a personajes culturales a la categoría de símbolo. Oliverstown es, sin duda, uno de los directores de cine más importantes desde el último cuarto del siglo XX. Sin embargo, el progre no lo adora por su extensa filmografía o por la calidad de sus películas. Para el progre pasó a convertirse en un elemento de culto después de su significación política y su retrato descarnado de algunos de los momentos más complicados de la historia reciente de Estados Unidos. En realidad, Stown no ha cambiado en este tiempo, pero el progre tardó en descubrirlo y convertirlo en una herramienta más de su lucha política. Stown ha intentado reflejar con sus películas y documentales los hechos más relevantes y los aspectos más controvertidos de la sociedad estadounidense de la última parte del siglo pasado. La trayectoria de Stown está irremediablemente marcada por su inicio y sobre todo por la trilogía que dedicó a la guerra de Vietnam, uno de sus temas fetiches. Platón, nacido el 4 de julio y el cielo y la tierra fueron estrenadas entre 1986 y 1993, y sobre todo las dos primeras están consideradas entre las mejores películas sobre Vietnam. Stown dibuja en ellas universos sórdidos donde salen a la luz los peores instintos del ser humano como reflejo de la brutalidad de la guerra. Stown pretende retratar los excesos de la guerra y las consecuencias, físicas y psicológicas, que sufren todos los que participan en ellas. La crudeza de la vida en un pelotón, el regreso a casa de un soldado traumatizado por los horrores y la imposibilidad de relacionarse de aquellos que han sufrido en primera persona a un conflicto armado son expuestos por Stown sin anestesia. La conexión con el progre es sencilla, más allá de que las películas son para el progre una demostración palpable de los horrores de la guerra. Como hemos señalado con anterioridad una de las características que definen a los progres es el pacifismo, movimiento que se popularizó a raíz de la oposición de buena parte de la sociedad estadounidense a la guerra de Vietnam. Para el progre, Stown es el cronista oficial de los excesos cometidos por el imperialismo yanqui en el sudeste asiático. La influencia de Stown en la cultura progre también está marcada por sus retratos de la sociedad y la política norteamericanas. El director extiende las dudas sobre la célebre teoría de la conspiración que siempre ha rodeado la muerte de Johanna Kennedy en JFK. Se ha acercado a la vida de dos de los presidentes más polémicos, Nixon y Bush. Ha buscado mostrar la trastienda del fútbol americano y también se atrevió con el 11S. No obstante, en este subgénero su cinta más destacada y aplaudida es Wall Street. En la película, para regocijo de los progres, se enseña al espectador la cara B del centro financiero del mundo, buscando demostrar que hay una élite de personas que se mueven únicamente por el interés económico y que para conseguir sus objetivos son capaces de prácticamente todo. Como en el caso de sus películas sobre Vietnam, el éxito de Stown y su penetración en la cultura progre es que logra que una película de ficción sea tomada como un fiel reflejo de la realidad. Si los anteriores elementos son suficientes para explicar la ascendencia de Stown sobre la cultura progre, todavía hay un aspecto más que termina por instalar al director americano en el altar de la progresía más recalcitrante. Ya en su última etapa profesional, Stown se ha especializado en el género por el ascenso de gobiernos de izquierda en América Latina. El fenómeno es analizado en su conjunto en al sur de la frontera. Kisestown debería revisar la cinta y plantear una segunda parte que contara el desastre económico y social que se vive actualmente gracias a los gobiernos de los entonces alabados Chávez, Kirchner o Lula da Silva. Si cantar las maravillas de los gobiernos progresistas de Latinoamérica le abrió las puertas del cielo progre, su santificación para la eternidad llegó con los retratos personalísimos de los grandes líderes de los movimientos totalitarios latinos, Fidel Castro y Hugo Chávez. Comandante, lo que enfo Fidel o mi amigo Hugo dejan pocas dudas sobre el posicionamiento político de Stown y sonrojan a un espectador objetivo que compare el tratamiento que el cineasta dispensa a los dictadores latinos con el retrato que hace de los presidentes estadounidenses en anteriores películas. La batalla por los millenials El Instituto Cato realizó un estudio sobre por qué los millenials son progres y consideran el socialismo como una solución. En sus hallazgos, se descubrió que el millenial es socialista porque no sabe lo que es socialismo. Sólo uno de cada diez millenials que apoyan el socialismo puede definir el concepto de lo que significa este sistema. El millenial vive en una disonancia cognitiva que no le retumba. Por eso es fácil verlo con un iPhone y un estuche protector con la cara del Che Guevara y puede pasar años sin que esta contradicción le repercuta. Sin embargo, el estudio también demuestra que los millenials valoran mucho su libertad individual y son la generación que más rechaza el racismo, el machismo, la subyugación de la mujer y el clasismo. También se demuestra que el millenial tiene una alta confianza en las tecnologías como herramientas para superar los problemas ecológicos y humanitarios a los que nos enfrenta el siglo XXI. Y por si fuera poco, el millenial también tiene un aprecio por la cultura del emprendimiento. Siendo la generación que ha contado con toda la información que la especie humana ha recopilado desde sus inicios hasta hoy, la inmediatez también hace que el millenial no profundice en sus conocimientos. La batalla por ganar las mentes de los millenials se lleva a cabo segundo a segundo en las redes sociales. Sabiendo los progres de la disonancia cognitiva de los millenials y su poco aprecio por el estudio y la lectura en profundidad, comúnmente tratan de llevarlos a su lado. Por eso, si confiamos en que la libertad no debe desaparecer del ideario de la humanidad, quienes la defendemos debemos utilizar las redes sociales para ayudar a los millenials a ver los mensajes que están latentes en el arte en general. Este vistazo a estas películas pretende ser un ejemplo de cómo los defensores de la libertad podemos utilizar la cultura pop para motivar a los millenials a profundizar en sus análisis. Yo soy Millennial. Nací el 9 de marzo de 1985. Soy lo que se considera la primera camada de millenials. Crecí sin saber que era una Millennial. En esa época el New Age hablaba de los nacidos en los años 80 como los niños índigo que venían a transformar el planeta. Mis recuerdos de cinco años incluyen ver las imágenes en la tele de la caída del muro de Berlín. Utilicé casetes, teléfonos de disco y el primer ordenador que usé tenía Sistema 2, como sus colores, negro y naranja. Sabía del Titanic antes de la película, del secuestro del hijo de Lindbergh, de boleros y mecano. Crecí en un mundo sin teléfonos móviles y a los quince años por primera vez jugué a las serpientes en un Nokia. Mis clases de mecanografía en sexto de primaria las hice en una máquina de escribir. Crecí rodeada de libros de papel y todavía me dejaron jugar a la intemperie con mis perros, subiéndome a los árboles y chapoteando en el lodo sin aplicarme antibacterial. Nosotros, los Millennial 1.0, tenemos mucho que recordarles a los Millennial 2.0, nacidos entre 1990 y 1995, y a los 3.0, nacidos de 1996 en adelante. La mitad de la batalla ya está ganada por el aprecio que le tiene el Millennial a su libertad, su individualidad, a las tecnologías, a la ciencia, la irreverencia ante las instituciones y la apuesta por el emprendimiento personal. Pero la otra mitad dependerá de nosotros, los defensores de la libertad, de que podamos ser tan efectivos en 140 caracteres como en Snapchat, para hablarles a los Millennial 2.0 y 3.0 en su idioma. Algunas otras grandes frases sobre la libertad que contienen películas y series son estas de la reciente y muy laureada Juego de Tronos. ¿Por qué será que en el momento en que el hombre construye un muro, el siguiente tiene la necesidad de saber qué es lo que hay al otro lado, Tyrion Lannister? Una vez que has aceptado tus defectos, nadie puede usarlos en tu contra. Tyrion Lannister. Mi hermano tiene su espada, mi hermana su belleza, el rey Bobber tiene su martillo de guerra y yo tengo mi mente. Y una mente necesita de los libros como una espada necesita de una piedra para poder afilarse. Por eso he leído tanto, Jon Snow. Tyrion Lannister. Ustedes no me deben su libertad a mí. Yo no puedo darle su libertad a ustedes porque su libertad no es mía para dársela. Les pertenece a ustedes y solo a ustedes. Si la quieren de vuelta, entonces solo ustedes por sí mismos deben tomarla de vuelta. Todos y cada uno de ustedes. Generous Targaryen. Con estas frases de Juego de Tronos vemos que esto es precisamente lo que los pobres no entienden o no quieren entender. Para ellos nadie es dueño de su libertad. Para ellos la libertad la da lo material. Y lo material lo tiene que dar el Estado. Sin lo material y sin un gran Estado, ellos creen que uno no puede ser libre. La realidad es que tu libertad te pertenece desde que naces. Y es usando tu libertad como diseñas tu vida. Solo tú decides de qué cosas, o personas, te vas a volver esclavo o te vas a liberar. Porque la libertad implica responsabilidad sobre las consecuencias que tus propios actos generan. Solo las personas que tienen esa habilidad de responder, por eso se llama responsabilidad, son libres. Los que no infunden en el resto un pánico a ser libres, porque en el fondo son ellos los que viven aterrorizados de hacer uso de su libertad, pues eso implicaría que deben hacerse responsables de sus propias existencias. Y ese terror los lleva a buscar en el comunismo o en el socialismo que sean otros los que carguen con las consecuencias que sus existencias generan.